queremos superar la meta del vídeo pasado y hoy queremos tratar de hacer mínimo 50 dólares por hora hoy jueves 22. Hoy también hay bono con Uber Eats así que es prácticamente lo mismo vamos a tratar de hacerlo pero esta vez con mi cuenta y Sandra manejando a ver si vemos alguna diferencia ya tenemos todo listo sólo estamos esperando que sean las 5 y 6 para que sea exactamente como ayer aquí pueden ver que está exactamente el mismo bono que estaba ayer ok 5 y 6 exactamente la misma hora vamos a darle go y ya estamos listos estamos prendidos bueno aquí tenemos el primero 450 más 3 serían 750 y son 3 millas y Gracias por ver el video. 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 Vamos con este. Gracias por ver el video. Gracias. Y bueno, nos falta nada más el último de tres. No nos ha ido muy bien hoy, pero bueno, tenemos fe, tenemos fe. Yo digo que vamos a hacer por lo menos 150. Vamos a ver. Bueno, acabamos de llegar a casa, son las 9 y media y hicimos 68 millas. 2.6, 69, 69, 9 y media. Como vieron, hoy no nos fue tan bien y eso es para que vean que no todos los días son buenos y que también nos pusimos con una meta un poco irrealista. Los jueves regularmente son lentos y más que todo en verano, así que 50 dólares por hora era una locura. Y bueno, el día de hoy hicimos 133, 69 en 4 horas y 10 minutos. Esto es alrededor de 33 dólares por hora. Y ustedes van a decir, bueno, 33 dólares por hora tampoco está mal. Pero recuerden que tienen que sacarle la gasolina, que tienen que sacarle el mantenimiento del carro y tienen que sacarle los impuestos. Aparte de eso, si le sumamos que son dos personas, si lo dividimos entre dos, te va a dar menos de un salario mínimo. Entonces, eso es para que tengan en cuenta de que no todos los días son buenos como ayer y que trabajar en pareja no siempre va a ser rentable. Entonces, para resumir, la moraleja es que hay días buenos y hay días malos. Y este tipo de trabajo no es un trabajo estable, ¿ok? Va a haber días que vas a hacer 15 por hora y luego va a haber días que vas a hacer 50 por hora. Es así de loco. Entonces, sería buena idea de que si puedes tener un trabajo estable, fijo y utilizar esto como un partán. Sí, como un medio tiempo. Y sí, bueno, y recordar que te puedes poner un promedio que puedas cumplir, que no te vayas a poner que todos los días hace 45 porque te vas a frustrar y nunca lo vas a hacer consistentemente. Pero sí se puede vivir de esto. Nosotros solo trabajamos con delivery de comida y vivimos de esto. Solo que hay temporadas buenas, temporadas malas. Solo tienes que organizarte para que esas temporadas malas no te afecten tanto y no quieras tirar la toalla. Y definitivamente, si son dos, lo mejor es que cada uno trabaje por su cuenta y si tienen dos carros que cada uno trabaje como delivery driver. Si no, que uno trabaja de otro tipo de trabajo y uno como delivery driver, pero siempre dos sueldos van a ser mejor que uno. Exacto. Y si este tipo de trabajo te interesa y no sabes cómo comprarte un carro y qué carro te conviene más, por aquí te vamos a dejar un link de un video que hicimos específicamente de cómo comprarte un carro en buen estado para este tipo de trabajo. En los próximos videos vamos a hacer una comparación de qué turno vale más la pena trabajar para delivery, si la mañana o la noche. Y bueno, eso fue todo por este video. Esperemos que les haya servido. Recuerden que si les gustó, denle me gusta y suscríbanse a este canal. Nos vemos en el próximo video. Chau. Bye.